Ven, te invito a salir, salgamos de aquí, tenemos la noche libre Yo esperaba por ti, esperaba por mí, que no nos separen Ven, que el tiempo se va y no vuelve más, te invito a vivir la cima Y ya tu gente está aquí, mi gente está aquí, vivamos la vida Que no pare, la fiesta, que no pare, celebrarte, que el cuerpo no desmaye Que no pare, la fiesta, que no pare, celebrarte, que el cuerpo no desmaye ¡Feliz Navidad, feliz año nuevo! Dílame Hay que vivir la vida sin temor ni miedo, sin amargura ni remordimiento Contándole un minuto hasta que nos abracemos, celebre la vida como merecemos En fin, estoy feliz de estar junto a ti Sonriendo por ahí, estoy feliz de estar junto a ti Que no pare, la fiesta que no pare Celebrarte, que el cuerpo no desmaye Que no pare Que no pare, que no pare, que no pare Que no pare, la fiesta que no pare Celebrarte, que el cuerpo no desmaye Que no pare, la fiesta que no pare Celebrarte, que el cuerpo no desmaye En fin, estoy feliz de estar junto a ti Sonriendo por ahí Estoy feliz de estar junto a ti Sonriendo por ahí Estoy feliz de estar junto a ti Sonriendo por ahí Estoy feliz de estar junto a ti Yeah 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 Ja, ja, feliz Navidad, feliz Año Nuevo Ey